Y bueno, ahora nos vamos con la presentación de nuestra querida amiga Mafe que va a complacer a todos esos que han pedido que canten esta noche y que quieren escucharla. Bueno, en el nombre de Jesús, hermanos queridos. Vamos. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición me persigue. Deja a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición me persigue. Deja a las noventa y nueve y sigue, deja a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Esta niña con tremenda voz Señor Jesús Aún antes de hablar soplaste vida en mí Ha sido tan bueno para mí Antes de respirar soplaste aliento en mí Ha sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Su amor se entregó por mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarte en mí No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarte en mí No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarte en mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas Para encontrarme a mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Yeah 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 Aún antes de hablar, soplaste vida en mí Tú has sido tan bueno para mí Tú has sido tan bueno para mí Tú has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo No puedo ganarlo ni merecerlo Su amor se entregó por mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarte a ti No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarte a ti No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarte a ti Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrar a mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!